Me dice Ernesto Villegas que tenemos una canción que hizo un grupo de creadores, vamos a verla, yo no la he visto, vamos a ver si pasa la prueba también para viralizarla, ¿la quieren ver? Ah, solo es audio, yo creía que era un video, vamos a ver que audio es, adelante. Vamos, vamos, vamos. Que solo quiere unir al país. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente, tiendenles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas, ven con tus ideas siempre en paz y en calma, y que la esperanza brille en tu alma. La constituyente va, ejerce tu voto. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Ah? Bueno, ¿está aprobado ese video? ¡Bien!